¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, sean bienvenidos a la edición del fin de semana de UCI Noticias, estamos saliendo por nativas, son muy temprano el día de hoy, realmente todos nos hemos levantado bastante temprano para estar con ustedes hoy día cinco de febrero del año dos mil veintidós. Vamos a recordarles que pueden seguirnos a través de Nativa nos conecta en todas las redes sociales, así como también canales de cable y en las repetidoras a nivel nacional e internacional en las plataformas Instagram, TikTok, estamos en NTV.pe también que es la página, así que ya saben, pueden participar con nosotros y también disfrutar de lo que vamos a tener el día de hoy, que obviamente por la semana que hemos tenido la coyuntura política hay noticias serias, así como también tenemos la parte para relajarnos un poco, como los postres y todo lo demás que vamos a tener el día de hoy, sábado. Vamos rápidamente con el tema de la tercera hora, sobre los contagios por el coronavirus, que según el Ministerio de Salud se ha multiplicado por seis. Vamos rápidamente a la nota. La presencia de la variante Omicron elevó los contagios en enero, a cifras muy altas. La prevalencia del coronavirus aumentó, y con ello las estadísticas arrojaron resultados impactantes. Con esta tercera ola, lo más probable es que se haya infectado un número parecido, ¿no? ¿Ok? Entonces, más o menos, si tú tomas en cuenta eso, por lo menos estamos entre un 80, 85% de la población que ya se infectó en lo que va de la pandemia. Precisamente en enero, la cifra de casos se sextuplicó en comparación a diciembre. Pasó de 146.420 contagios, alrededor de 815.000. Los grupos etarios que registraron más infecciones fueron los adultos de 30 a 59 años y los jóvenes de 18 a 29. En tanto, las muertes casi se triplicaron, pues se pasó de 1.180 a 3.163, un número que se asemeja a la reportada en julio del año pasado. A pesar de la data, el director de la CDC, César Munaico, indicó que no se puede hablar de una inmunidad de rebaño. El principio fundamental de la inmunidad de rebaño es que la persona que se infecte tenga inmunidad duradera o la persona que tenga, se pique una vacuna, también tenga inmunidad duradera. Pero esto no ocurre con el COVID. ¿Por qué? Porque si tú te infectas, te puedes reinfectar, ¿ok? Entonces, más o menos está en 2 a 5 por ciento el riesgo de reinfección. Indicó que de otro lado, si estás inmunizado, también puedes contraer la enfermedad. Por ello, aseguró que se cumple el principio de la inmunidad de rebaño. Por el momento, se sabe que en 11 regiones, las camas UCI están ocupadas en más del 75 por ciento. Por otro lado, ante la noticia que Dinamarca eliminó todas las restricciones frente al coronavirus, el experto sostuvo que este escenario en el Perú aún está lejano. Explicó que el problema radica en el sistema de salud. Todavía nuestra respuesta no es tan grande como la que nosotros deberíamos tener. Tenemos aproximadamente, creo, 25 mil, 2 mil 500 camas UCI, pero deberíamos tener más, deberíamos tener más camas. O sea, mientras todavía no tengamos una capacidad de respuesta que nos permita atender a todos los casos que requieran, probablemente pueda mantenerse alguna restricción. Informó que se viene reportando una desaceleración de casos confirmados por COVID-19 en la tercera semana epidemiológica en comparación a la segunda. Precisó que en todos los grupos de edad existe una desaceleración de casos por el virus SARS-CoV, incluyendo niños. La curva tiene tres fases, ¿no? La primera fase de ascenso, el pico y el descenso. Pero la fase de ascenso tiene dos fases a la vez. La fase de crecimiento rápido y la fase de crecimiento lento. Entonces ahorita estamos en la fase de crecimiento lento, ya yendo al pico. Una vez que lleguemos al pico, que probablemente se den estas semanas, ya debe empezar a caer el número de casos. Agregó que es probable que este año la fase del coronavirus en el Perú pueda cambiar de pandemia a endemia. Bueno, y esta semana, como todos sabemos, la selección peruana nos dio un regalo, ¿no? Primero empezó ganándole a Colombia por 1 a 0, ¿no? Allá en Barranquilla, en el infiernillo de Barranquilla. Luego acá en Lima, como que costó un poco, frente a Ecuador en el Nacional, pero se empató. Esto sin duda nos coloca en una de las posiciones claves para poder llegar al mundial. Todo va a depender de las próximas fechas. Pero bueno, a raíz de esto, también hay una familia que necesita ayuda y le ha pedido a la selección peruana para que pueda ayudar en el tratamiento de salud de su hijo. Ellos han pedido nada más una camiseta firmada por todos los jugadores para poder sortearla y así obtener fondos para poder viajar a Colombia, justamente, donde este chiquito, este niño, tiene que recibir sus terapias. Yo sé que cualquier padre lo haría y yo por mis hijos doy todo. Entonces, ahorita mi camino es Colombia y hasta no llegar no voy a parar porque quiero hacerlo y yo sé que eso va a ser, va a ser que él reaccione esa parte sensorial que le falta. No hay trabas ni obstáculos para los padres cuando se tratan de los hijos y ello lo está demostrando la familia del pequeño Mario César, un niño de tres años que necesita la ayuda de todos los peruanos, pero sobre todo de nuestra selección. Ahora solamente estoy pidiendo que por favor, si la selección me podría donar una camiseta nueva con sus firmas para poder seguir teniendo fondos. La señora Evelyn y su esposo Eric lograron obtener una primera camiseta que fue firmada por los jugadores de la bicolor cuando se encontraban concentrados en el Hotel Hilton. Mira Mario César, con esto no vamos a poder ir a Colombia, muchísimas gracias a todos los jugadores, gracias de verdad. No tuvimos el tiempo de poder comprar y tampoco pensamos, entonces dijimos fue una cosa así, vamos, nos arriesgamos, llegamos y el directivo pensó que queríamos algo económico, yo le dije no, económico no, lo que deseo es mi camiseta que la firmen, yo la voy a rifar por este tratamiento de mi hijo y gracias a Dios los jugadores accedieron, estuve en el hotel afuera y lo hicieron más rápido porque lo vieron sentadito a él. El sorteo de la camiseta tuvo una rápida acogida, logrando recolectar una importante suma de dinero, sin embargo este monto solo alcanzaría para los pasajes, ahora falta cubrir el tratamiento del pequeño. Él tiene T a uno, ya entonces a él lo único que le falta es el habla, después ya hemos avanzado bastante porque ya él ha hecho tratamiento en Panamá, él puede sociabilizar, él no tiene miedo al ruido, nada, con decirle que él es hincha de la barra, él puede bailar, estar ahí, lo único que le falta es hablar, entonces la delfinoterapia me va a ayudar bastante para que las ondas que emiten los delfines pueda tener en el sistema sensorial de él, entonces estoy apostando por irme allá, es un tratamiento costoso, pero no imposible. Es por ello que la familia recurre nuevamente a la selección peruana, para solicitarle una segunda camiseta firmada y sortearla, pues así el risueño Mario César va a poder tener una mejor calidad de vida. Él está predestinado para irse la primera semana de marzo, que es lo que está para su terapia, puede ser de 10 a 15 días de terapia según lo que el doctor lo evalúe allá, el terapeuta. El pequeño fue diagnosticado con la condición de autismo cuando tenía un año, desde entonces sus padres se han dedicado al cien por ciento a su recuperación. Que él salía de hacer sus terapias y yo lo ingresaba como quien dice, le presentaba el mundo nuevamente y él empezó a jugar lo que no hacía, empezó a saber para qué era la pelota nuevamente, a educarlo también porque él, yo lo educó tal cual educó a mis demás hijos. Como padre fue bien difícil, pero poco a poco ya, ¿no? Dándole apoyo, todo más. Apoyo a mi señora, a mi familia, ¿no? Porque sabe que si uno se pone débil, caemos todos, pero no. Fuerza y a darle con todo nomás. En tanto, esperan que la selección escuche su pedido y cumplan el sueño de su pequeño, que es llegar a Colombia. Hay que ayudar, sin duda. Yo sé que la selección peruana se va a poner con esta camiseta firmada por todos esos cracks que nosotros tenemos en nuestro equipo. Que, de hecho, yo tengo fe que vamos a ir al mundial y si no me equivoco, que por favor me desmienta Joana Icochea Mejía, que es emprendedora de Siempre Chocolate, ¿sí o no? Que vamos a ir al mundial. Claro, claro que sí. Y que ayuden también, sobre todo, al niño, ¿no? Que es importante. Yo creo que sí, se van a poner todos en la camiseta, todos van a estar apoyando al niño, que es muy importante, ¿no? Así es, de hecho que sí, de hecho que sí. Joana, lo importante también acá, obviamente, es que tenemos un aroma que es delicioso. No me puedo resistir realmente a la cantidad de postres que estoy viendo acá. Y son postres sanos, me dices, ¿no? Sí, todos son postres saludables, libre de gluten, libre de azúcar, libre de reservantes y conservantes, todo es orgánico. Tenemos acá, por ejemplo, este postre de acá es un tipo brownie, solo para diabéticos, para diabéticos, aparte que no tiene nada de azúcar, no tiene reservantes, no tiene tampoco gluten. Entonces, podemos comer sin culpa, sobre todo esto para diabéticos. Sin culpa. Todo, todo. Claro, para no sentirnos mal luego, ¿no? Porque uno se manda, de repente, por ahí una torta, o por ahí uno, tres cupcakes, y después estás, por favor, señor, que no quiero engordar. Y sobre todo en verano, ¿no? Que nos queremos cuidar y ahora con la situación del COVID y todo, la salud, nuestra salud es muy importante, ¿no? Y otras enfermedades también que hay, ¿no? Que se han dejado de lado por el tema del COVID, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es que nace siempre chocolate? Bueno, yo soy administrador de empresas, me dedicaba a lo que es el rubro de retail, tiendas, supervisión de tiendas, pero con esto de la pandemia, obviamente que sin mall, sin todo cerrado, obviamente ya no pude, no pude seguir en mi trabajo. Así que siempre he tenido una inclinación a la cocina y hacer unas cositas de postre, pero también con esta situación, con el estrés, yo desarrollé un tipo de alergias a todo lo que es procesado. Entonces, al mismo tiempo de, por ejemplo, comí algo que tenía el condimento de la comida y me llenaba de ronchas. ¡Qué cosa, ¿no? ¿Cómo es? Entonces, y por el mismo estrés. Y tú eres de buen diente, o sea, ¿te gustaba comer? O sea, era que claro. Claro que sí, ¿no? Sobre todo el pescado, el marisco, ¿no? Pero si estaba guardado comenzaba en... Las ronchas y todo eso. O el ajinomoto, este tipo de... Algún ingrediente. De químicos. Sí. Entonces, por eso es que opté por hacerlo más sano, más saludable, para yo también, para yo disfrutar y también las personas que tengan alguna intolerancia. Por ejemplo, acá no tengo nada de lactosa, entonces a base de leche de almendras, leche de coco. ¡Wow! ¿No? A la leche de coco la produzco yo también. Y hay que también, obviamente, resaltar que cada uno de los ingredientes que tú usas, aparte de ser, pues, ingredientes bastante finos, son también menos carolinas, ¿no? Ah, sí. Es la verdad. Definitivamente que sí. La harina libre de gluten o también la leche de coco, en realidad, al producirla yo bajo mucho los costos para que pueda la gente comprar también un producto que no sea muy caro, ¿no? Porque si tú te vas a una tienda que es especializada, esto te va a costar por lo menos 80 o 90 soles, ¿no? Claro, claro que sí. Por cada uno de los ingredientes, ¿no? Claro que sí. Bueno, rápidamente, vamos a empezar por los cupcakes, ¿no? ¿Cuánto demanda hacer estos cupcakes? Bueno, yo ya tengo un poquito de práctica, así que no te voy a engañar que entre pesado, entre pesar, medir y todo, ya yo tengo una técnica unos 20 minutos, pero lo importante es pesar cada cupcake para que no se rebalse o no quede muy bajito, ¿no? Claro, hay que tener mucho cuidado, por supuesto. Y el horneado, sí, con 15 minutos. 15 minutos de horneado, ¿no? Claro, para que se infle. Y por el mismo material. Por el mismo material, con su chocolate encima y sus corazoncitos. Dime, ¿estos corazoncitos son en especial por el mes del amor o...? Claro, por el Día de San Valentín nosotros estamos ofreciendo los cupcakes, estamos ofreciendo todos los productos, pero como un regalo y a la vez saludable para que todos podamos disfrutar del dulce y a la vez un detalle, ¿no? Claro. Que es en este Día de San Valentín. También tenemos las cajitas. Ahí veo, sí. Tenemos unas trufas que también son 100% cacao a base de nueces, aceite de coco y miel de abeja. No tiene ningún tipo de preservante, conservante. Claro. Ni tampoco azúcar refinada. Y dime una cosa, esas cajas también, bueno, esas son las que se ofrecen en Siempre el Chocolate, no para, obviamente, para el Día del Amor, para febrero y no solamente para cualquier fecha, ¿no? Cualquier aniversario o lo que quieran, ¿no? Sí, en mi página, por ejemplo, si entran a mi página, tanto en Instagram como en Facebook, siempre Chocolate Catering, ahí ustedes pueden ver videos, unos reels que tengo desde los packs del Día de la Madre. Para Navidad también hice unas galletitas interesantes, unos pan de Pascua, pero todo es saludable a base de quinoa. Igual voy a cambiar de tema con los alfajorcitos, tengo los alfajores también a base de quinoa libre de gluten. Ah, mira, que está bonito con los corazoncitos así. Es el detalle del corazón con fondant, pero si no usan no lo comen, es comestible igual. Claro. ¿No? Pero es el detalle del corazoncito. Mucha pregunta, ¿no? ¿De qué están hechos los corazones? Es de fondant, de fondant. O sea, en realidad se saca el fondant y no tienes culpa de nada cuando comes el alfajorcito. ¿Fondant qué es? Es la masa que se utiliza para cubrir las tortas. Ya, ya. ¿No? La masa elástica y todo eso. Sí, parecida a la masa elástica, pero que el fondant se trabaja mejor en formas. Ah, excelente. Y acá tenemos, claro, este es muy bonito, ¿eh? Este es muy bonito. Este es un cheesecake saludable que tiene la base de nueces con aceite de coco. Claro. Esa es la galleta, por así decirlo, tradicional que nosotros encontramos en un cheesecake. La galleta, nosotros lo hemos reemplazado por nueces y unas gotas de aceite de coco. El relleno es a base de leche de coco con agar agar. Agar agar. Sí. Agar agar es el alga japonesa que nos ayuda a... Es un tipo, te puedo decir, es un tipo colapis. Ya, mira. Y hace este efecto. Lo que pasa es que también tengo clientes veganos. Entonces, hay gente vegana. Mira, acá tenemos a un vegano, mira. Ahí está otra. Esto es totalmente vegano. Para ti, mira. Para ti el corazón. Esto es totalmente vegano. Sí. Ahora que vamos a tomar desayuno... Tienes corazón, tú. Te damos para probar acá el cheesecake. Claro. Y está endulzado con miel de agave. Ya. Tenemos acá también la gelatinita también. Es con agar agar. Mermelada de frutos rojos. Y bueno, y los arándanos y las fresas. Te tiene una suerte hoy, de verdad. Es loca nuestro camarora porque cada vez que vienen los veganos, se acarraza con toda la mesa, de verdad. O sea, finalmente. Claro. Tengo clientes, familias enteras de veganos y se les hace desde la tortita. ¿Y por qué? De un momento a otro dijeron, vamos a limpiar nuestro... Nuestro organismo. No, mira, tengo este... Lamentablemente una amiga que sufrió de cáncer. Pero ella se vuelve vegana y alarga su vida. Ah, mira. Entonces, este... Y toda su familia es vegana. Ya. Y todas me encargan la tortita con la sirenita y todo. Pero yo, este... Ya me estoy especializando en todo lo que es la torta saludable y ases temático, ¿no? Sí. Yo veía, por ejemplo, que aparte de los postres también, por ejemplo, hay productos salados que ofrecen, ¿no? Sí. Acá veo kitsch, brochetas, ¿no? De lomo con verduras para la gente que le gusta la carne también. Claro, de todo. De todo. Consigues de todo. Y pizas saludables, bombones saladitos, pollo. También hago las pizzas veganas con el queso vegano, ya sea de cachos, de maní, con la levadura nutricional que le da el toque al queso. Claro, que insoportable. Ahora, dime una cosa. Dime una cosa, Johanna, cuéntame. ¿Tú trabajas en dónde? ¿Tu casa? En mi casa. Todavía no tenemos el local. Estamos apuntando a eso. Ya. ¿Y tienes personal a tu cargo también o trabajas en familia? No. En realidad, hasta el momento, es una empresa familiar. Ya. Una persona que me ayuda, tal vez, a ayudar. Acá está mi asistente. Ajá. Ella, mi asistente, que me maneja WhatsApp. Las redes. Las redes. Sí, contesta el WhatsApp, porque mientras que yo estoy moviendo la cuchara, no puedo estar. Claro. Sí, claro. No puedo estar contestando. Ella ahora ya es este. Excelente. O sea, todos queden en familia, como se dice, ¿no? Sí. Eso es lo importante. Y de hecho, que tienen un horario. O sea, por ejemplo, siempre chocolate, ¿de qué hora, qué hora, de qué días trabajan? Bueno, yo he puesto mi horario. Ya. Tú sabes que nosotros, los emprendedores, trabajamos 24-7. 24-7. Pero el horario en mi Facebook, mi Instagram, es de 9 a 7. De 9 a 7 de la noche. Sí, así es. ¿Hasta esa hora uno puede hacer un pedido para el día siguiente? Con 24 horas yo puedo hacer cualquier pedido. Dime, ¿en dónde se te puede encontrar, por ejemplo, si uno quiere comprar todos estos productos? En realidad, me escriben al teléfono, al 948-563-273. Me escriben un WhatsApp. Ya. Hay mucha gente que también me llama, las personas mayores que no están acostumbradas. Que sea más personalizado. Me llaman, ¿no? Claro. Y como te digo, también hago tortas temáticas. Hace poco hice una torta de un Pikachu de dos pisos, ¿no? Guau, o sea, tú también te dedicas a hacer las tortas esas de muñecones y todo lo demás. Sí, pero saludable, ¿no? Claro. O sea, le quitamos el azúcar, le ponemos un poquito de avena, un poquito de panela. Entonces, ya estamos comiendo más saludable. La panela que está ahora muy usada, ¿no? Sí. Se usa mucha panela en vez de azúcar. Dime una cosa, en Facebook siempre chocolate catering, ¿no? Sí, en Facebook y en Instagram. Ahí están todos los productos. Se puede encontrar toda la variedad que hay y todo lo demás, ¿no? Tengo algunas recetitas de unas cocadas, de unos postrecitos saludables, ¿no? Para que puedan ir iniciándose aquí en Instagram. En Instagram también tienen arroba siempre chocolate catering también y el correo, ¿no? Siempre chocolate com arroba gmail punto com, ¿no? Ahí estamos viendo. Mira, y aquí están los trípticos también para que haya más información de hecho, ¿no? Dime una cosa también, Joana. Bueno, y los precios, más o menos. Si la gente está interesada ahorita y empieza a llamar, porque hay gente que está llamando interesada. Por ejemplo, a ver, ¿qué le ofrece? Porque ¿cuánto cuesta, por ejemplo, no sé, este cheesecake? Este cheesecake los encuentras 45 soles. 45 soles. Es un tamaño promedio que te puede salir hasta 8 porciones. Claro. Esta de acá también la encuentras en 45 soles, ¿no? En realidad, esta es una tortita saludable de avena, 100% cacao. Tienes el mousse de limón y el adorno nomás, ¿no? Y esta me llama muchísimo la atención, la galletita, ¿no? Es una galleta, ¿no? Yo me lo como solo eso. Son cuatro porciones. ¿Para cuatro? Son cuatro porciones y está en un precio de 25 soles. Este, como te digo, es libre de azúcar. Libre de azúcar. Apto para celíacos, para veganos, vegetarianos y también para diabéticos. Muy interesante para diabéticos. También, por ejemplo, sí, me decías, me querías contar lo de los cupcakes. Los cupcakes tenemos en cajita de tres y por la promoción del día de San Valentín los estamos dejando a 30 soles. Ah, está bien. Y la caja, por ejemplo, ¿uno la puede formar? O sea, uno te puede decir, yo quiero una caja con esto, con esto y con esto. Sí, justo doy opciones. Ya. Justo doy opciones. Por ejemplo, tengo con trufas, tengo con frutos secos, tengo también con alfajorcitos. Hay muchas personas que me dicen, ¿sabes qué? Pero yo quiero con alfajorcitos, yo vengo con unos alfajorcitos. Le ponen los alfajorcitos, claro. Y tengo una presentación también, si ustedes entran con el QR a mi catálogo o me escriben, les envío el catálogo. Y acá está el QR justamente, ¿no? También en la página, en Facebook, en todos lados, claro. Pueden ver los packs y piden los diferentes tipos, ¿no? Los diferentes adicionales que pueden ponerle. Ya. Joana, ¿y te has proyectado, quizás, no sé, en algún momento, la atención al público, pero en algún lugar? O sea, que pueda, siempre chocolate, abrirse al público y que puedan ir a disfrutar. Sí, claro. Mira, por la coyuntura. Ahorita, claro. Yo te digo, ya tenía el proyecto antes de la segunda vuelta. Ya. Tenía el proyecto de abrir un local. No me hables de eso. Sí, pero lamentablemente, pues, la inestabilidad. Pero la inestabilidad, la inestabilidad. No nos dejó realizarlo, ¿no? Pero se puede realizar, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, estamos en proyecto, con decirte que estoy buscando un local adecuado. Claro. Pero yo vivo en surco y sería en el mismo surco, ¿no? De hecho, que sí, más cercano a la casa y obviamente para poder transportar también los productos y todo, ¿no? Que es importante, ¿no? Sí. Y productos de calidad, sobre todo. Usa muchas frutas, veo, también, ¿no? Sí. Todo es fruta y a base de frutos secos también. Y los frutos secos que le dan, pues, el sabor, pues, inigualable, ¿no? Sí, y también los superalimentos, ¿no? Que está la quinoa, la avena. Claro. Y el cacao, ¿no? Que es uno de nuestros superalimentos. Dime, por ejemplo, yo me imagino lo trabajoso que debe ser también hacerse un catering, o sea, un buffet, por ejemplo, para varias personas, ¿no? Claro que hago buffet. Sí, sí me han pedido buffet. Claro, me imagino, claro que sí. Sí, de hecho, pero, claro, cuando es buffet, sí es una semana de anticipación. Por ejemplo, me piden el buffet o almuerzo. 120, por ejemplo, cupcakes, ¿no? Claro. Sí. Ah, sí. Por ejemplo, si me piden 120 cupcakes, sí, son tres días de anticipación, ¿no? Claro. O me piden una torta de dos pisos, también son tres días de anticipación. Hay cheesecakes más grandes también. Sí, hay hasta para 30 personas. Wow. ¿No? El tamaño de 30 porciones. Pero regularmente tengo porciones de 8 y porciones de 16. Eso es con lo que más o menos trabajas, que más o menos se maneja, ¿no? Sí. Y dime una cosa, bueno, de hecho, y te está yendo bien, que es lo principal. Sí, gracias a Dios estoy teniendo mucha acogida. Estoy teniendo también invitaciones por los canales, distintos puntos, para poder conocer más, para que pueda dar a conocer más mis emprendimientos. Claro que sí, sí te he visto aquí en otro lugar. En Frecuencia Latina estuve el martes. Ahí estuviste, ¿no? Sí. Claro que sí, 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 claro. Sí. ¿Cuándo fue? El martes. El martes, ¿no? Sí. Estuviste ahí, claro que sí. Y te trataron bien, supongo. No, así el miércoles. El miércoles. Estuvo en Frecuencia Latina, sí, pero ahí estuvimos en la casa. Ya, claro. Ahí estuvimos en la casa, llegaron, instalaron sus cámaras, todo, salió perfecto. Ah, sí, sí vi, sí vi algo de reporte. O sea, está recontra solicitada, Johanna, esto es una cosa increíble. Siempre chocolate, por favor, siempre chocolate. Gracias a Dios, como digo, gracias a Dios, siempre se puede avanzar. Y aparte que el chocolate que tenemos nosotros es muy bueno, es de calidad también, ¿no? Mira, yo compro un cacao orgánico de muy buena calidad y es 100% cacao orgánico, todo lo que utilizo en los productos. Claro. Bueno, Johanna, muchas gracias realmente por haber venido y también mostrarnos esta linda mesa, ¿no? Tan colorida y tan sabrosa y realmente tan rica porque el aroma es delicioso y nada, siempre chocolate. Ahí tienen el teléfono, tienen las páginas y ustedes pueden sin duda disfrutar, no obviamente de la calidad de estos productos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a continuar luego de una pausa. Volvemos. Seguimos en la edición de fin de semana de UCI Noticias. Buenos días, estamos aquí por Nativa y en Los Olivos. La delincuencia realmente no tiene cuándo acabar. Delincuentes armados se llevaron cerca de 48 mil soles que le arrebataron a un empresario. Llegaban al frontis de su vivienda, baja el copiloto y cuando está por ingresar, delincuentes hacen su aparición. A plena luz del día, a esta banda delincuencial no les importaba disparar al aire para hacer sentir su presencia cuando el fin era llevarse los 48 mil soles y un empresario acababa de retirar del banco. Un taxi se estaciona detrás de la motocicleta. Los maleantes saben que el copiloto lleva todo el dinero, así que apenas bajan del vehículo, lo apuntan con armas de fuego. Un sujeto se encarga de revisar a la víctima, mientras que el otro amenaza al acompañante, quien se encontraba en la motocicleta. Lanzan disparos al aire, pero el nerviosismo se hizo notar, pues parte del dinero se quedó en la pista. Uno de los ladrones regresa por el monto, mientras lanza nuevamente disparos al aire, regresa al vehículo y huye del lugar. Sin embargo, el hijo de la víctima decide perseguirlos. Es aquí donde ocurre un hecho que los sorprendió. Están saliendo a la Panamericana para que se vayan ya a su rumbo. Y en ello encuentro a una camioneta de los policías, creo que son las Toyota Hilux, con tres efectivos policiales y una mujer también ahí. Y a lo que yo acude le digo que por favor me ayuden, me acaban de robar, síganme que les están escapando. Se lo repetí tres veces, ya. El carro de los policías empezó a avanzar, pero yo donde me doy cuenta que no querían ni apoyarme ni nada. Y donde va mi indignación, porque no prendieron ni sirenas, ni se le vio ese interés de avanzar, de ir veloz atrás mío. En cuatro meses recién podría recuperar el dinero, aseguró la víctima. Sin embargo, indicó que lo que más le indigna es la falta de apoyo de las autoridades. La verdad, uno se siente prácticamente abandonado así. O sea, se ve, nosotros se busca a la policía y ellos nos dicen, o sea, mira, ha venido la de NINCRE, ha venido la policía de acá de PRO. Y lo que ellos nos dicen es, no, de la próxima semana, ya está la denuncia, tú tienes que esperar nada más. Y yo como les vuelvo a decir, yo no lo hago por el dinero, sino lo hago por la seguridad de todos los vecinos. Padre e hijo piden garantías para su vida, pues temen que los delincuentes vuelvan para tomar represalias. Pero esta no es la única pesadilla. Una adulta mayor sufrió el robo de nada más y nada menos que de 50 mil soles, pero de ciberdelincuencia. Un ciberdelincuente robó todo su dinero haciendo compras en supermercados. Lloran de impotencia, desesperación y de angustia por la indiferencia del personal de un banco en el cual confió. Se imagina haber depositado todos sus ahorros en una entidad bancaria y que de pronto un día acuda a realizar algunas operaciones y que se dé con la sorpresa de que ya no cuenta con ni un solo sol. Pues esto le pasó a la señora Aguirre de 71 años. El lunes regresé para poder comprar mi medicina y me dice la señorita que mi tarjeta está bloqueada. La señorita de adentro que trabaja con el señor Gerson me dice que yo no entiendo qué cosa es tarjeta bloqueada. Me dice que usted no tiene nada en su cuenta, pero ¿por qué? No sé, averígüelo usted, averígüelo. 10 mil dólares y más de 7 mil soles fue el monto que la ciberdelincuencia sustrajo de su tarjeta en un solo día. Al momento de darse cuenta de lo que había ocurrido y tras reclamar, la señora señaló que solo recibió la indiferencia del personal. Y a las 3 me dice, ¿sabe qué señora? Usted ya no tiene nada ni en dólares ni en soles, por favor. Vaya a la comisaría y ponga su denuncia. Así fría, tajantemente. Los criminales habrían creado un correo falso y una clave token para hurtar el dinero, pues en el estado de cuenta se tienen registradas varias compras en diversos supermercados a través de internet. En todo caso, ellos cuentan con la información personal de mi madre que ha sido, pues, utilizada para realizar estas compras, ¿no? Y tendrían que dar los descargos respectivos de primero, ¿cómo es que le han creado un correo electrónico? ¿Qué persona ha registrado ese correo electrónico? ¿Quién ha creado esa cuenta supuestamente por internet para realizar compras? Su hija sostuvo que el banco debió informar sobre dichas compras sospechosas. Porque el banco no ha bloqueado ante la primera transacción sospechosa la cuenta de mi mamá, sabiendo que es una persona de 71 años y que en todo su historial no registra ningún tipo de compra por internet. Indicó además que la entidad financiera ha deslindado de toda responsabilidad. Ahora supuestamente las compras lo han hecho a través de supermercados peruanos que viene a ser Plaza Bea. Plaza Bea tampoco está proporcionando ningún tipo de información porque las personas que han hecho las compras lo han hecho identificándose con un DNI, con un nombre y proporcionando una dirección. Esos productos de todas estas compras, de esos montos altos que están en los estados de cuenta, han sido entregados a una dirección. Y esos datos los tendrían que proporcionar Plaza Bea conjuntamente con el banco. En tanto, la víctima realizó la denuncia correspondiente en la comisaría de Surquillo. Sin embargo, hasta el momento no se ha avanzado con las investigaciones del caso. Finalmente se ha registrado la denuncia, la han pasado a la Fiscalía Penal de Surquillo. Y la Fiscalía Penal de Surquillo lo ha derivado a la Fiscalía de Delitos Informáticos. Y hasta el momento está ahí, no se mueve, no investiga, no toma ninguna acción. Su hija consideró que las autoridades deben investigar también a los trabajadores del banco, debido a que por la dificultad que tiene en la vista su mamá, solicitaba ayuda para que le realicen las transacciones. La gente estaba ahí disfrutando de un almuerzo campestre en un día de semana, tranquilos, relajados, olvidándose un poco ya de los problemas políticos y todo lo demás. Y entran al menos 12 sujetos armados y asaltaron a todos los comensales que están en el restaurante. Uno corría con un arma de fuego en la mano, otros arrebataban celulares y billeteras y otros eran los encargados de la huida. Una y tres de la tarde y este restaurante campestre, ubicado en el distrito de Nueva Zullana, en Piura, fue blanco de una banda de delincuentes. Las cámaras de seguridad captan como uno de los malhechores ingresa corriendo con un arma de fuego y se dirige directamente a la cajera, mientras sus cómplices empiezan a quitar pertenencias a cada uno de los comensales. En las mesas se observan a familias reunidas que fueron sorprendidas mientras almorzaban. Uno de los delincuentes se pasea por las mesas con una mochila donde ponía todo lo que les quitaba a sus víctimas. Su secuaz con pistola en mano lo sigue para inspeccionar que los agraviados ya no tienen nada de valor. En total eran cuatro los zampones que se desplazaron por todo el ambiente arrebatando billeteras, celulares, relojes y demás. Cuando el delincuente que ingresó por el mostrador sale con las ganancias del día, el resto de maleantes empieza a escapar. Por si fuera poco, afuera aparecen cinco motorizados, quienes los esperaban para escapar a toda prisa. Según la denuncia interpuesta por los propietarios del restaurante, los 12 zampones se apoderaron de más de 10 mil soles que había en la caja registradora, además de todo lo robado a los clientes. En Ica, la delincuencia tampoco cesa. Una tienda de tecnología fue asaltada por un hombre que se hizo pasar como cliente. Tras llegar al local, habla con la trabajadora. Sin embargo, en un minuto, pasa por el mostrador y la amenaza con un arma de juego. La obliga a tirarse al suelo, la golpea en la cabeza y pone su casaca encima de ella para tapar su visión. Con todo el tiempo del mundo, el sujeto se lleva una laptop que esconde en su espalda, así como otros artículos de tecnología. Finalmente, el lampón huye del lugar. Se supo que el asalto ocurrió en el distrito de Chincha Alta, zona que según vecinos, viene siendo asediada por la delincuencia. Y tenga cuidado, ya tenemos lo de la delincuencia, pero suficiente ya con ello, pero también hay que cuidarse uno mismo. El servicio de oftalmología de salud advirtió que la exposición al sol en verano puede causar enfermedades en la retina. Si no se toman precauciones del caso y utilizamos adecuadamente los lentes de sol con la protección UV necesaria, Oscarito. Sol, radiación y verano, una combinación que puede resultar altamente dañina para su salud, específicamente para la vista. El sol está compuesto, emite la luz ultravioleta que produce un daño fotoquímico por la exposición a la retina. ¡Ojo con el sol! Según explica el doctor Iván Bermúdez, jefe del servicio de oftalmología del Hospital Almenara, exponerse al sol sin protección causa enfermedades en la retina. La radiación ultravioleta que es emitida por la luz solar está compuesta por una longitud de onda muy corta, por eso no la vemos y no estamos conscientes de todo el daño que se produce. No solamente a nivel ocular, sino como ustedes ya conocen, a nivel de la piel. Advierte que el sol al emitir una luz ultravioleta produce un daño fotoquímico por la exposición, originando alteraciones como la temida degeneración macular y no solamente afectando la retina, sino causando la formación de cataratas y alteraciones en la superficie ocular. Como ustedes saben, hay horas en el día en el cual la exposición a la luz ultravioleta es mucho más directa, principalmente alrededor del mediodía. Existen ya mecanismos en los cuales, hasta en los teléfonos, en los cuales podemos medir la radiación ultravioleta y saber cuándo es demasiado fuerte y dañina para nosotros. El oftalmólogo señaló que para proteger la retina es importante cerciorarse de que los lentes de sol que utilicemos en verano tengan la protección adecuada, es decir, que tengan protección UV400. Dicha protección permitirá el bloqueo de los rayos UV, que producen problemas graves en la visión, en especial en la retina. Hay que cerciorarse de esto porque realmente los lentes oscuros nos pueden ocasionar una amidriasis y si es que no tienen una adecuada protección, lo que va a ocasionar es que los rayos ultravioleta entren en mayor cantidad a la retina y ocasionen el daño en mención. Según la estadística, las patologías retinales, como el caso de la degeneración macular, aumentan en un 5% a partir de los 50 años de edad y se agravan a los 80 y 90 años, mientras que el aumento en 20% en pacientes de 30 a 40 años está asociado a los cambios que se producen en el medio ambiente. La degeneración macular nos puede dar escotomas centrales que nos pueden perjudicar tanto a la lectura como en la vida diaria al tratar de socializar con personas. Tenemos alteraciones como distorsión de imágenes que se traducen como un daño retinal principal. En ese sentido, sugiere evitar dirigir la mirada directamente a la luz del sol y que el tiempo de exposición no debe ser mayor a dos horas, en especial al mediodía, donde existe mayor radiación solar. El especialista advirtió que si usted detecta algún déficit en la agudeza visual, alguna distorsión de imagen, molestia como fotofobia, lagrimeos u ojos rojos, no dude en acudir a su centro de salud más cercano. Bueno, y el Ministerio de Salud informó que en nuestro país cada día fallecen entre 5 a 6 mujeres por algún tipo de cáncer relacionado con el virus del papiloma humano. Un mal que en la mayoría de casos es el principal causante del cáncer del cuello uterino, entre otros tipos de cáncer. Eso justamente lo hablamos ayer en el noticiero de la mañana, ayer viernes 4, en torno a este tema, ¿no? Y a esta ley que se tiene que reglamentar, que es la ley de cáncer de acceso justamente a los derechos para poder también recibir las medicinas y lo que son las atenciones. Un mal silencioso, con el pasar de los años, puede crecer al interior de su organismo y causar el desarrollo de algún tipo de cáncer u otra enfermedad asociada al virus. El virus del papiloma humano afecta desde el punto de vista del cáncer a hombres y mujeres, y ojo, cáncer o no farincio, en hombres y mujeres también. Existen, digamos, estas enfermedades de transmisión sexual, condicionan riesgos de muchos tipos de neoplasia. En conclusión, un mal que puede complicar seriamente su estado de salud, y en el peor de los casos, lo puede llevar a la muerte. Solo en el Perú, entre 5 y 6 mujeres fallecen cada día por cánceres relacionados al virus del papiloma humano, una ETS altamente contagiosa, que en la mayoría de casos es el principal causante del cáncer de cuello uterino, además de otros tipos de cáncer genitales, como de vagina, vulva, pene o ano. En lo que va del 2022, se ha aplicado solo al 10.4% de la población objetivo. La primera dosis de la vacuna contra el BPH, es decir, que el 90% estaría en riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino en un futuro, si no cumplen sus dosis a tiempo. Debido a la pandemia por coronavirus, miles de niñas y adolescentes entre los 9 y 13 años de edad dejaron de recibir la vacuna contra el BPH. Las regiones que presentan un bajo nivel de cobertura de vacunación son Ucayali, Puno, Ica, San Martín y Moquegua. Nuestro programa de vacunación contra el BPH está vinculado a la etapa escolar, porque no es la etapa escolar, no hay presencialidad, entonces no se vacunan. ¿Qué estrategia que se ha previsto? La estrategia que se ha previsto es los vacunatorios, que todos los vacunatorios se sirven nacional, donde el ministro COVID, la vacuna contra la COVID, también se co-ministre en el mismo día, en el mismo, ahí nomás, se vacune contra el virus del papiloma humano. El director de Prevención y Control de Cáncer del MinSA, Víctor Palacios, indicó que la co-administración es una estrategia que se está implementando para disminuir las brechas e impulsar la cobertura. Actualmente, ambas vacunas pueden ser administradas debido al uso de diferentes tecnologías. Tenemos que recuperar estas necesidades porque son muy preocupantes. La Organización Mundial de la Salud nos pide que tengamos una probatura de vacunación mayor al 90% antes de que la niña cumpla 14 años. Los centros para el control y la prevención de enfermedades recomiendan la vacuna contra el BPH para niñas y niños de 11 y 12 años de edad. Se sabe que puede administrarse a partir de los 9 años. Lo ideal es que las niñas y los niños reciban el antídoto antes de que tengan contacto sexual y estén expuestos al virus del papiloma humano. El vocero agregó que dentro del esquema de vacunación para este año, también se prevé que niños sean inoculados con la vacuna para desarrollar anticuerpos. Bueno, vamos a continuar con otras notas aquí en la edición del fin de semana. CERFOR recibe en su clínica ecológica a los animalitos, obviamente que son rescatados del derrame de petróleo. Vamos a ver a continuación. Un desastre ecológico que causó la muerte de decenas de animales y afectó severamente el ecosistema marino. Han pasado más de dos semanas desde el derrame de petróleo en Ventanilla y los estragos se siguen observando. Es por ello que la ayuda sigue llegando. De inmediato nos pusimos en contacto con CERFOR a fin de poner al servicio de esta gran operación de limpieza de playas y rescate de especies marinas en peligro nuestra clínica portátil veterinaria hecha de material reciclado. En el distrito de Santa Rosa, en Ventanilla, la comuna de Surco instaló el centro de salud que brindará atención primaria a los animales afectados por el derrame. Pero no solo ello, con el fin de no generar mayores residuos, la clínica fue construida con 7 toneladas de plástico reciclado. Son piezas tipo Lego que van a ser ensambladas para formar la casa. Ese material plástico tiene aislante térmico, es aislante eléctrico, es aislante acústico y también repere lo que es la humedad, es resistente a la humedad. Entonces sus características de material, como es un polímero, definitivamente son altas. Se trata de un predio de 1.132 ladrillos ecológicos realizados, con un aproximado de 30.000 bolsas reutilizadas. Su ubicación es en la playa Chica, a la altura del kilómetro 39 y medio de la Panamericana Norte. En esta casa hay 7 toneladas de plástico reciclado que extrajimos del mar, plástico que se tragan los delfines, que se tragan los pingüinos, etc. Extrajimos eso y hoy lo hemos puesto irónicamente al servicio del combate y la lucha contra el daño al medio ambiente. Además la comuna surcana entregó más de 1.200 litros de agua, 14 caniles y 300 unidades de papel toalla. Aquí se determinará qué lesiones presenta cada uno y se procederá a retirarles el petróleo y también se les rehidratará. De acuerdo con el Cerfor, se ha logrado rescatar a más de 140 especies afectadas por el petróleo. Sin embargo, el 40%, es decir, una cantidad superior a 50, no sobrevivió a la intoxicación. Bueno, y el 70% de camas de unidades de cuidados intensivos están ocupadas pese al ligero descenso de contagios. Vamos a ver la nota. Si bien desde hace una semana se registra un ligero descenso de los contagios de COVID-19, actualmente alrededor del 70% del total de camas UCI se encuentran ocupadas a nivel nacional. Según la data del MinSA, hasta el 2 de febrero, de las 1.875 camas UCI que están distribuidas en todo el Perú, 1.330 están en uso, quedando disponible solo 545. La región con menos disponibilidad es Tumbes, que cuenta con una sola cama. Le sigue en Moquegua con dos camas y Ayacucho con cinco camas disponibles. Al respecto, el ministro de Salud, Hernando Ceballos, explicó que la cantidad de contagios que hubo hace 10 días fue exponencial, lo cual generó que un gran porcentaje de la población acudiera a los servicios de salud y sobrecargara las camas UCI. No obstante, mencionó que este porcentaje crece y disminuye constantemente. Y como precaución, el MinSA ha adquirido alrededor de 600 kits de camas de cuidados intensivos para niños y adultos. Estos equipos, precisó, serán distribuidos a las regiones del país. De acuerdo con la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, del total de pacientes internados en esta unidad de emergencia, el 70% son personas no vacunadas o que solo han recibido una dosis. El otro porcentaje es de ciudadanos inmunizados con dos dosis mayores de 75 años y que tienen comorbilidades. En vísperas de iniciarse en el país el proceso de vacunación contra el COVID-19 a niños de 5 a 11 años, el Salud informó que en la segunda semana de enero se registraron 8.760 nuevos contagios en niños de 0 a 11 años, lo que representa un incremento de casi 740% en relación con los 1.032 casos que se detectaron en la última semana de diciembre. El repunte de infectados se dio con mayor incidencia en el rango de edad de 0 a 4 años, que registró 2.228 casos, cifra superior a los 250 contagios que se tuvo en la última semana del 2021. El incremento también se evidenció en el grupo etario de 5 a 9 años, que pasó de 490 en la última semana de diciembre a 3.963 casos en la segunda semana de enero. En tanto, el rango de edad de 10 a 11 años reportó 2.569 nuevos contagios durante la primera semana de enero, cifra superior a la registrada durante la última semana de diciembre, con un total de 292 contagios. En lo que va de la pandemia, 846 niños fallecieron por COVID-19 a nivel nacional. El Salud también informó que en el interior del país se observa que en 15 regiones también se registra un incremento de casos en niños por más de tres semanas consecutivas. Estas son Ancash, Arequipa, Cajamarca, Callao, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad y Lambayeque. Durante la última semana, el crecimiento acelerado de los contagios diarios por COVID-19, observado desde fines de diciembre, ha mostrado un ligero retroceso en Lima Metropolitana y en varias regiones del país. Si bien el descenso promedio de casos se percibe de manera casi uniforme en todos los distritos, aún las cifras están muy por encima de lo presentado en semanas o meses anteriores. En lo que va de la tercera ola, asociada a la presencia de la variante Ómicron, nueve de los 43 distritos limeños registraron picos de infecciones diarias superiores en más de 400% a los niveles máximos alcanzados en olas anteriores. Bueno, y también el Seguro Social vacunó contra el coronavirus a una niña trasplantada del corazón. Enhorabuena, la menor de ocho años ha quedado bastante bien, es una valiente pequeña, es una de los nueve menores que han recibido este trasplante de corazón en el Perú en toda la historia. En el 2019, su vida pendía de un hilo. Un trasplante de corazón era lo único que podía salvarla, pues una cardiopatía ponía su vida en juego. Pero contra todo pronóstico, lo logró. A pesar que la pandemia del coronavirus complicó todo el escenario para su recuperación y con el temor de ser infectada, finalmente pudo salir adelante. Y ahora la vida le sonríe. Me siento más tranquila que ha recibido su vacuna Maciel. Así ya no voy a tener miedo de que le va a agarrar COVID. Maciel Mendoza González es una menor de ocho años que hace dos años se debatía entre la vida y la muerte. Pero una proeza médica la llevó a seguir su vida. En su estado previo al trasplante, ella no podía moverse, permanecía en cama con oxígeno. En medio de la vacunación para los menores de edad, la pequeña Maciel fue suministrada con el antídoto. Tenía un poco miedo que le llamé al doctor que me explicó, que me dijo que para ella es mejor la vacuna que va a recibir. Se sabe que Maciel es una de las nueve menores que ha recibido un trasplante de corazón en el Perú. Ella por tener más riesgo tiene que ser vacunado como otros niños que tienen problemas crónicos. Dentro de todo el grupo de niños hay algunos niños que tienen ciertas condiciones que pueden hacer que la infección del COVID les dé de una forma un poquito más severa. El cardiólogo pediatra Jean Huaman acompañó a la madre y a la menor y aprovechó en instar a los padres de familia para que lleven a sus niños operados o con factores de riesgo a vacunarse contra la COVID-19. Es importante que los otros niños que son sanos también tienen que vacunarse porque este tipo de complicaciones que hace el COVID es más frecuente en los que tienen enfermedad crónica pero también pueden hacer los niños sanos. Ya vamos como 40 mil niños, es importante saber que hay 10 vacunatorios, tienen que acercarse al que tengan más cercano independientemente si tienen salud o no. Recogiendo las proyecciones elaboradas por el Instituto Nacional Cardiovascular, en el 2021 habrían nacido en el Seguro Social de Salud más de 700 niños con cardiopatías. Durante el año pasado se realizaron más de 300 operaciones de al corazón a pacientes menores de 18 años y se ha llevado a cabo en vez de trasplantes de corazón en el mismo grupo etario. Bueno, nos vamos, que tengan un excelente sábado, relájense, nos encontramos el lunes. Permiso. Gracias.